Esta semana, una noticia ha sorprendido a todos los seguidores de los certámenes de belleza y es el retiro de Osmel Sousa de la presidencia de la organización de Miss Venezuela, franquicia a la que perteneció por casi 40 años. De todos los empresarios y expertos en eventos de belleza internacional, Osmel se convirtió en el más popular y respetado en esta industria, precisamente por la gran cantidad de candidatas que lograron obtener el cetro en competencias mundiales, debido a su conocimiento y la preparación ofrecida por él. Conocido como el Hacedor de Reinas y el Zar de la Belleza, a Osmel se le acreditan siete ganadoras en el certamen internacional de Miss Universo, todas en representación de Venezuela. También es responsable de cinco de las seis Miss Mundo logradas por este país y siete victorias más en el concurso de Miss Internacional, las tres competencias más importantes a nivel mundial, un récord que no tiene otra nación. Además, logró que muchas otras candidatas que no resultaron ganadoras pudieran llegar a las primeras cinco posiciones, e incluso primeras finalistas o virreinas en estos eventos. Pero no es todo, pues el maestro tuvo más logros que son significativos. El primero fue convertir a Venezuela en el segundo país después de Estados Unidos, con mayor cantidad de reinas que han triunfado en Miss Universo. Segundo, el haber obtenido en un mismo año el triunfo en Miss Universo y Miss Mundo. Y tercero, el triunfo consecutivo conocido en inglés como un back-to-back en Miss Universo con Dayana Mendoza en 2008 y Estefanía Fernández en 2009, un hecho histórico donde una reina de un país corona a la nueva representante del mismo en un certamen internacional. Hazañas que le han valido la entrada al libro de récord Guinness. Para mí es un gran orgullo porque a mí siempre me preguntaban, ¿y cuál es lo que tú sueñas en tu misma Venezuela? Digo, bueno, que una venezolana corone a otra. Osmel nació en Cuba y de pequeño pasaba el tiempo dibujando figuras femeninas. A corta edad llegó a Venezuela donde más tarde comenzó a trabajar como ilustrador para un canal de televisión. Con el tiempo logró asumir el cargo de director de arte y elaborar para agencias de publicidad. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?